El ministro de Educación nuevo, Edgar Mora, ha sorprendido a todo el mundo con sus actitudes. Su primer acto de ministro, a las seis y media de la mañana, empezando su ministerio, apareció en un colegio, una escuela, hablando directamente con estudiantes, con maestros, viendo los problemas escolares. Así era León Cortés, claro. Aparecía a las seis de la mañana en los talleres de obras públicas y una vez con papel en mano a ver quién llegaba tarde. Y echaba gente. Aquí el ministro de Educación no está echando gente, pero está controlando de alguna manera que llega tarde, porque llega sin avisar. Qué caro eso. Llega sin avisar. Sino que gracia. Sí, sí, claro. Aquileo Echeverría, que le habían dado un cargo, no me acuerdo quién. ¿Quién era el gobernante en tiempos de Aquileo? No me acuerdo. Depende de la época. ¿Escención Esquivel, Don Leto, Don Ricardo. No, no, pues, Don Ricardo. Don Ricardo. Pero entonces, Don Ricardo fue el que empezó con esa costumbre de caer así en un lugar y en otro. Y cae a la oficina donde supuestamente tenía que estar Aquileo. Y no estaba. Entonces se sentó en el escritorio a esperarlo. Y cuando llega Aquileo, Ricardo, pero ¿cómo es eso? He estado en tu oficina toda la mañana esperándote y vos aquí. ¡Qué jetón, Madri! No creo que era Don Cleto. Y claro, Cleto, estuvo en tu oficina toda la mañana. Pero entonces el ministro ya está haciendo incursiones. Bueno, ya creo que las ha suspendido, pero digamos, la primera semana fueron en distintos lugares y en escenarios distantes. Desde un lado para allá, el otro extremo por allá, por aquí, por allá. Y conversando con los niños, los adolescentes y con los maestros. Eso me pareció que fue interesante en su forma porque indica que el ministro puede aparecer en cualquier momento en las oficinas del despacho ministerial, en cualquier parte, para ejercer controles. Y no solo el ministro de Educación. Aquí lo interesante es que el Ministerio de Educación es una institución que tiene muchos problemas de carácter administrativo. Desde el control de pagos a maestros que han fallecido, que se siguen pagando, ¿verdad? Movimiento personal de esa misma naturaleza. Y uno dice, ¿cómo es posible que esto no lo hayan resuelto ya? Porque no es un problema que se conoce ahora, es un problema que se viene diciendo desde hace muchos años. Lo mismo el problema de los fondos que hay para edificación de aulas, mejoramiento de aulas, edificios o nuevos colegios y escuelas. Y ahí está guardado y no se empuja y no se toman las decisiones correctas para que eso llegue a donde debe llegar. Ha habido mejoras importantes, especialmente de la administración que acaba de terminar en materia de comedores escolares. Los han tenido prácticamente siete días abiertos, que es muy importante. Los están manteniendo, en este momento han ampliado. Están dando desayunos en las escuelas, que es muy importante. Conozco porque yo vivo al frente de una escuela y ahí están dando desayunos ya en la mañana. Y yo creo que es muy importante. Es decir, que los niños tengan asegurado, digamos, su desayuno, aparte de las meriendas, que daban ordinariamente en el curso de la mañana o en la tarde, en los ciclos despertinos, ¿verdad? Que es importante. ¿Tú sabes cuál fue la primera administración que empezó a los niños pobres de todas las escuelas del país a darles un vaso de leche a las ocho de la mañana? No tengo idea, pero yo recibí vaso de leche en la escuela Ricardo Jiménez. Calderón Guardia. Rafael Ángel Calderón Guardia. El primero. ¿Cuándo? Y explicó un vaso de leche. ¿Pero en cuál gobierno? De Rafael Ángel Calderón Guardia. ¿Cuarenta, cuarenta y cuatro? Sí, sí. Y explicó. No, pero no me acuerdo si... Tal vez sí sea así, pero en el año treinta y dos, por ahí, ya se había desarrollado una institución que se llamaba La Gota de Leche. La Gota de Leche. La Gota de Leche, bueno, por decirlo. Ah, que estaba orientada justo a darle... Eso era privada. A darle... No, creo que había una presión pública por darle algo de eso, no sé si tan privada, pero ahorita no recuerdo lo que... Sí, pero digo, pues no fue en las escuelas. No, no, pero ya había, digamos... Ah, bueno, sí, sí, claro. La Gota de Leche. La Gota de Leche, sí, 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 claro. La Gota de Leche, sí. Porque la gente habla de la escuela Ricardo Jiménez, pero nadie habla de la escuela González Rocavado y la sección de Ricardo Jiménez era la sección de mujeres y la sección de varones era la Claudio González. Perdón, perdón, y otra cosa, es que están asociados. Asociado a los vasos de leche, empezó a repartir zapatos a todos los niños descalzos. Pero no se lo dio a calzar a la población del país. ¿Cómo? ¿A las escuelas? En el caso de Calderón sí. Por eso estoy hablando. Porque él desarrolla una oficina de calzado público. Claro, y él habló de que era una enfermedad lo que les daba a los niños descalzos que se llenaban de... Ese era más bien Clorito Picado. Clorito Picado, el sabio nuestro, era el que llevaba las políticas de calzar a la gente, especialmente en el campo por las picaduras de culebra. Y tenía una campaña enorme, incluso, muchas veces decía... No, pero yo quería asociar eso a Rafael Ángel, porque es cierto. Entonces, Clorito venía con esa campaña de dar calzado, especialmente a las zonas agrícolas y campesinos, a trabajadores del campo. Y entonces, incluso les ponía un ejemplo que... O les decía, miren, los zapatos hay que ponérselos para trabajar en el campo, no para entrar a la ciudad. O sea, porque los campesinos compraban los zapatos, venían en el carro o en el tren, se bajaban del tren o del autobús, la cazadora, como se llamaba en esa época, y se ponían los zapatillos para entrar a la ciudad. Y, no, aquí hay otro tipo de culebras en la ciudad, pero digamos, no los culebras que producían muerte, que eran las que se preocupaban Clorito. Pues, ¿quién sabe? Ahora... Y Calderón Guardia sí crea la oficina del calzado. Sí, sí, sí. Y puso al frente a Efraín Jiménez Guerrero, que era diputado comunista, que fue el primer diputado comunista que salió electo con Manuel Mora, que era zapatero. Y justo cuando ella entra en el periodo ese del 42, por ahí, cuando Efraín se va, sale del Partido Comunista para irse con Calderón Guardia, en esa administración de la oficina, y ahí impulsan esa política que vos decís, de impulsar calzado. Pero el calzado, digamos, se universaliza en Costa Rica, creo que fue en el año 56, que fue cuando nació el Niño Millón también, donde se anunció con bombos y platillas que toda la población del país ya estaba calzada, que era importante. Era en Figueres. Porque, y ahí al final uno, en época de Figueres, porque al final, digamos, venían todos los bichillos, parásitos, bacterias que se meten por los pies, y en esa época, en las escuelas, a nosotros nos daban películas, justamente, de cómo entraban los bichillos por los pies. Yo me acuerdo muy bien de eso. Sí, 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 claro, claro. Pero en materia de la leche, de la leche, en la escuela donde yo iba, a la Claudio González, nos daban una sopa de leche que a mí me parecía deliciosa, que era leche con tortilla y esa carajada, pero eso era, todos los días nos clavaban la sopita de leche, no me acuerdo si nos daban algo más, pero la sopa de leche nunca se me olvida, a mí, que nos daban en esa época, que fue como un sustento, que daban. Bueno, ahora no, ahora dan un desayuno más completo, dan un almuerzo más completo cuando sea almuerzo en las escuelas, ¿verdad? Ahora, lo interesante de esa época, perdón, es que lo de los zapatos y lo de la leche era selectivo, no era a todos. ¿Escuelas públicas? Sí, claro. Bueno, yo iba a escuela pública. No, no, era selectivo en el sentido que era a los niños descalzos. No, no, ahí era... Bueno, digo, así era, yo soy pesquillo porque lo viví. Yo, que yo recuerde, yo nunca fui descalzo. ¿Pero te dieron zapatos? No, no, nunca nos dieron zapatos, a mí, mamá me los compraba. Ah, por eso, es lo que estoy diciendo. No, no, los zapatos eran los niños descalzos. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Sí, sí, claro, claro, así era. No, es que malinterpreté diciendo como que la leche eran los que la tenían zapatos. No, 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 era parejo la leche. Tampoco recuerdo, perdón, que en mi escuela, digamos, los compañeros míos fueran descalzos, ninguno. No recuerdo, no tengo esa imagen. Yo sí tuve varios compañeros, tengo esa imagen. Y a mí me tocó, digamos, recibir el impacto del calzado en este sentido. Yo salí en septiembre del 50 para Cuba y regresé ya definitivamente en los primeros días de enero del 57. Y digamos que una de las observaciones inmediatas, que sí, que ya cuando me instalé y empecé a desplazarme por muchos lugares, fue esa. Que la cantidad de gente descalza era mínima. Es decir, prácticamente no había ya en el 57. Mientras que, mientras yo estaba en la Escuela República de Guatemala, en Alajuela, un porcentaje muy elevado de mis compañeros iban descalzos. Sí, sí, a mí me tocó montones. En la Guatemala, que era una escuela, digamos, del centro de Alajuela. Y un día, ya muchos años después, iba yo con mi hija en Alajuela, caminando. Te digo, ya había sido, ya estaba yo de profesor en la universidad y todo. Y entonces, íbamos caminando por la acera de lo que fue el Teatro Milán, ahí desde el parque. Sí. Y de pronto yo le dije a mi hija, paremos. Y ella se quedó muy extrañada. Y entonces le hice señal para que dejara pasar a la persona que venía detrás. Porque yo había escuchado detrás de mí un sonido que no había vuelto a oír sobre una persona descalza. Y en efecto, en ese momento iba caminando detrás de nosotros un señor. Bien, bien, bien limpio, con una ropa planchadita, de bigote, evidentemente del campo, descalzo. Yo tenía añales de no escuchar ese sonidito. Y el oído todavía lo captaba. Y después se volvía, parate. Y le pones para ver pasar. Porque quería estar seguro de que esa persona que venía atrás venía descalza. Si hubiera sido un canajillo de escuela con los zapatos al hombro, hubiera sido. Pero no, era eso. Y el señor de verdad venía bien cachiñado. Bien chaiñado. Y era una cosa interesante que en esa época de ella, la mejor ropa y el calzado, se ponían para ir a misa el domingo. Sí, sí, así. Sí, claro, la gente se cachiñaba. Se cachiñaba. Así era como se decía, para ir a misa el domingo. Entonces la mejor ropita, el calzadito bien limpio, y uno iba para misa cuando había que ir a misa. Ahora que decís cachiñado, un cuento que me lo contaba Beto Cañas, y después ya lo hacen. Dicen que llega, estaba don Pepe de presidente en la primera oportunidad, y llega un embajador a visitarlo, el embajador de Inglaterra. Y entonces ya lo hacen pasar y sale don Pepe con la gorrilla y todo. Y ahí embajador, ¿dónde viene tan cachiñado? A verlo a usted, señor presidente. ¡Ah, caray! ¿A dónde va usted tan cachiñado? ¡Qué bueno! ¡Caciñarse! Esas son las presiones que... Hay actos de las personas. Hay gente que era como muy formal en sus cosas. Sí, sí, sí. Manuel Mora normalmente andaba con saco y corvales. Claro, muy elegante. En su oficina se quitaba el saco. Pero cuando uno entraba, él se ponía el saco para atenderlo a uno. Era una cosa de detalles, de personalidad, de comportamiento social. En fin, era ya una cosa del estilo. Porque él se podía quedar perfectamente en saco, en camisa y corbata, en su oficina particular. Claro, claro. Atendiendo a quienquiera, ¿no? Él inmediatamente se ponía el saco para atenderlo a uno. Claro, lo que pasa es que ahora usted llega... A uno me siguen, lo reciben en bermudas, ¿no? Hombre, pues llegan al congreso y están en camisa y todo. No, pero eso no. Eso quiere decir nada. Desmencijados. Sí, desmencijados. Cuando no chancle, tú, desmencijados. No son calvinados. No, pero si uno llegaba así un poco desmadejado con la ropa, así. ¿Usted sí que es dejado? Sí, sí, sí. Dejado. Sí, así se decía. Entonces yo podía decir, no, yo no soy dejado. Es que así me dejan en la casa. Un día de estos me pasó un chiste. Esos raros, tontos, en las redes. Veo que alguien pone una tabla oficial de algún organismo donde comparan los precios en varios países. Pero ponen solo tres artículos. El arroz, no recuerdo si el pollo o qué es eso. Pero yo solo podía hablar de arroz porque, de, qué sé yo, no sé, a veces, cuando mi nieto me pregunto si hay que llevar algo y me dicen, ¿por qué no se traenle? Porque, vea, falta, hay que llevar una bolsa de arroz. Y ya, ya, más o menos, me entiendo con el asunto. Entonces, observe esto, oficialmente, sí, la persona que puso el cuadro y mostrando con ese cuadro autorizado que la vida es mucho más caro en Costa Rica que en esos países. Y el primer, el primer país que está consignado es Costa Rica y el primer, y en la columna inicial está el arroz. Entonces dice, dos, en dólares, 2,12 el kilogramo. Y luego los demás países, todos más bajos. Entonces, si uno, lo que ve ahí dice, si este organismo lo dice, está bien. Pero ve ahí, no. No, resulta que yo enseguida pensé, es que es raro, porque yo compro un paquete de arroz de 1.800 gramos. Yo no sé por qué usan 900 y 1.800, pero bueno, eso no importa. Y me cuesta, con costo de los 2 dólares, o al costo de los 2 dólares, 1.800 gramos. Entonces, aquí alguien está haciendo. Pateando. Esa confera que pongo en la observación, a la persona que habíamos. Y entonces, aparecen los opinadores que me dicen que no. Que eso es el precio de un kilo y que incluso, no es un kilo, son 900 gramos. Entonces ahí, lo que voy a hacer es esto. Para mí era claro. No había duda, la menor duda de que es así. Y entonces aproveché un par de visitas a supermercados para comprobarlo. Y efectivamente, no hay posibilidades de que un kilo de arroz, incluso el de mejor calidad, cueste 2 dólares en Costa Rica. Sin embargo, eso está consignado ahí en un documento oficial, ¿verdad? Salvo que hagan la proyección del precio de 1.800 a 2.000, digamos, gramos, para los 2 kilos. Entonces, le agregan el valor porcentual para sacar la comparación internacional. No, pero es que, ya te cuenta, si hubiera sido así, yo me hubiera dado cuenta de eso inmediatamente. Porque, o sea, son 1.800 gramos por una suma que apenas se parece a los 2 dólares y 12. Un poquito más, tal vez. Pero lo que me, lo que, la observación mía va en este sentido. Cuando una estructura informativa de este tipo institucional es confiable. Porque obviamente ahí se habían equivocado de manera tajante. Y en un artículo que ni siquiera es de esos raros. Pero, ¿en qué publicación? No, no, sobre todo. No, no, salió en internet. Yo lo vi, sí, sí. Ah, ya, ya. Sí, no le puse mucha atención, pero sí vi la comparación. Lo que pasa es que los datos oficiales de los organismos internacionales, o perdón, los datos que se publican por organismos internacionales se originan en información oficial de gobiernos. Eso viene, o de INEC, o de Instituto Nacional de Estadística y Censo, o de Agricultura, o de Comercio Exterior, o de Comercio Interior. Los datos de ahí salen y de ahí se comparan. Me imagino que así es, porque son datos que se presentan en organismos internacionales. Esa es la cuestión, ¿dónde se produjo el error? Claro, espero que cuando informan sobre las Fuerzas Armadas, lo hagan mejor, ¿verdad? Oye, no sé por qué estaba, cuando hablaste de la jupa, empecé a acordar de ciertas expresiones. Le dieron un huevazo en la jupa, un huevazo. Se agarraron a huevazo limpio. Es decir, expresiones... Bueno, pero en un argentino usted diría, le hicieron un huraco en la sabiola. Y entonces, le abrieron un hueco en la cabeza. Sí, sí, sí. No, pero son expresiones... Y mala testa, el escritor no es que tenía mala cabeza. Mala testa. Mala testa. ¿Verdad? Claro. Testa, como palabra, es una pachucada. Pero suena rico. Yo se la estaba enseñando a mi nieto. Salvo en el testamento. Bueno, sí, la soldadezca romana, que era un montón de... Imagínense los soldados romanos, los pachucos que tienen que ver ese... Claro. Y entonces... Los incultos. Ya tenemos que aterrizar. El incultos. No. La tinielly. Plus. Los ales.